Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Ciudadano Presidente Municipal de Cuenzada, licenciado Gerson Calito Dattoli y sus distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Quiero agradecer el que hoy estén aquí con nosotros. Sean todos y todas bienvenidos a esta comunidad de Marquilacato. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, al Presidente, a las distinguidas personas que nos acompañan. De antemano, Presidente, le damos las gracias por el trabajo que está haciendo y por apoyarnos con este pavimento que en realidad sí nos hace falta. Y esperamos que ahora sí no sea la última vez que nos apoye. Y aquí los compañeros les damos las más ceras gracias. Buenas tardes a todos, a todos Marquilacaco. Y una disculpa antes que nada por la hora. Este juez de paz, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos aquí disfrutando de todos estos actos, de todas estas festividades de trabajo aquí con nuestro Presidente Municipal, Gerson Calito, con su ayuntamiento, con su distinguida esposa. Muchísimas gracias y pues todos los días son de trabajo aquí, todos los días son de festejo, de inauguración, de banderazo, de faenas, como el día de ayer. Y pues ahorita estamos aquí en Marquilacaco. Y nos da gusto como Presidente Auxiliar ver que en cada rinconcito, que en cada lugar de San Andrés y Cuilan, tenemos obra. Hay obra en toda la Junta Auxiliar de San Andrés y Cuilan, cosa que antes pues no veíamos tan seguido. Y lo digo con pena, pero creo que hay cosas que se tienen que decir. Porque esto se sepa, esto se vea y esto se valore. Muchísimas gracias y muchas felicidades a la comunidad de Marquilacaco. Gracias Presidente, gracias Presidente. A las especificaciones técnicas, dice ficha informativa, descripción general y componentes de la obra. Nombre de la localidad, Marquilacaco, nombre de la obra, construcción de pavimento hidráulico en calle principal, del kilómetro 0 más 0 al 0 más 150, del ramo 33 del fondo FIS 2020. El monto contratado es de 891 mil 405 con 20 centavos. Beneficiarios son 318, el ancho promedio de la calle es de 4.50 metros. Total de metros lineales de pavimento hidráulico son 150. Total de metros cuadrados de concreto hidráulico son 675. El espesor de la base hidráulica, 15 centímetros. El espesor de pavimento hidráulico, 15 centímetros. Total de metros lineales de guarnición, lado derecho, 150. Total de metros lineales de cuneta, lado izquierdo, 150. Total de metros lineales de pintura, tipo gráfico, tráfico, color amarilla, 150. Gerson Calixto Dattoli, presidente municipal constitucional secuestrado del progreso. Pues el día de hoy venimos a dar un banderazo de inicio de obra. Primero que nada quiero aclarar esto. Esta obra se comenzó, se comenzó antes porque hemos estado trabajando fuerte en todo el municipio. Entonces, a quien está realizando esta obra yo le pedí que comenzara la construcción de este pavimento. Que posteriormente nosotros vendríamos a realizar el banderazo de obra. Y que posteriormente vamos a regresar. Después vamos a regresar y a entregar la obra culminada, terminada. La vamos a venir a entregar en próximos días. Pero también era muy importante venir y hacer este acto de banderazo de inicio. Porque en la dirección de obras nos piden dar este tipo de protocolos. Y por otro lado también, hablé con Beto. Con Beto, con la juez de paz. Con Gelo y también alguien que estuvo, que decías de mi buen amigo Javier. De un compromiso que tenemos con las mujeres de esta comunidad. Pues bien, vamos a dar el banderazo de inicio. Posteriormente nos organizaremos. Le vamos a pedir a la señora juez de paz, a la maestra Diana. A la maestra Diana, a la maestra Diana, a mi esposa, a Vico. Para que nos ayuden a distribuir, a distribuir estos molinos. Que tenemos el compromiso con la comunidad de poderlos entregar. Les voy a ceder el gusto de la palabra aquí a quien quiere participar. Muchas gracias. De verdad muy agradecido, muy agradecido con su recibimiento. Bueno, para nosotros es muy importante. Y porque sabemos que con mejores caminos vamos a tener mejores beneficios. Para nosotros es un beneficio muy importante. Porque la verdad somos la comunidad más alejada. Somos personas que aquí casi no nos visitan nadie. Por lo mismo que el camino está feo. Pero pues ya ahora sí con mejores caminos, pues ya vamos a tener mejores beneficios. Tenemos una cascada bien bonita hacia allá. Pero pues no vienen por lo mismo del camino que está feo. Claro, de antemano pues agradecerle al señor presidente Gerson Calisto. Que la verdad nos está echando la mano. Que no nos dejó, por ser la comunidad más alejada, no nos dejó así en blanco. Pues le agradecemos también y sabemos que para nosotros será de mucha utilidad. Aquí personas en total somos 116. Familias somos 30. Sí, de hecho, pues ahora sí yo confío en su palabra del señor presidente que nos dijo que para el próximo año 2021 nos dará otro pedazo más. Yo tengo la confianza en él y sé que se va a cumplir porque estamos viendo las cosas que él sí está haciendo, las obras que promete. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.